El calentamiento global no es el problema que enfrenta el mundo, es el instrumento, es la temperatura, pero la meta debe ser alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible si queremos ser más incluyentes y hacer un cambio de ruta para lograr un desarrollo sustentable y equitativo, afirmó Carolina Schmidt, presidenta de la COP25, durante una conferencia de prensa ofrecida en Madrid y transmitida en línea. La también ministra de Medio Ambiente chilena, que preside los trabajos de la Conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, fue acompañada por la viceministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Lorena Aguilar, y de Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la UNU Cambio Climático. Schmidt enfatizó que esta es la COP de América Latina y el Caribe, donde tres mujeres latinoamericanas trabajan e impulsan con fuerza la acción climática en el mundo con un objetivo muy claro, actuar. Y los países de América Latina y el Caribe lo sabemos bien, hay más de 50 millones de habitantes en nuestra región que están siendo golpeados fuertemente por el impacto del calentamiento global. Que en nuestra región tienen necesidades y urgencias importantes en lo social, en lo ambiental y en lo económico, que son distintas a las de los países desarrollados y que necesitamos reconocer con fuerza, tanto en el proceso como fuera el proceso, visibilizando nuestras necesidades y la urgencia del mundo entero de actuar. Schmidt hizo un llamado a impulsar la acción climática, el cambio de rumbo. Esta es una COP azul, una COP donde por primera vez los océanos se traen a la mesa para la discusión, para ver cómo incorporamos la protección y el manejo sustentable de los océanos en la acción climática. Dos terceras partes del mundo están cubiertos por nuestros océanos. Es imposible pensar que vamos a poder incrementar la acción climática si no incorporamos su protección y su manejo sustentable. Para hacerlo, el vehículo es la contribución nacionalmente determinada por los países y por la cual estamos trabajando para que los países incluyan a los océanos en sus NDC. Finalmente expresó que trabajarán con mucha fuerza para sacar adelante la COP25, de manera que incorporen las voces de todos los actores para poder cambiar el mundo.